Música Combatir la pandemia del COVID-19 no ha sido fácil Mientras toda la ciudadanía intenta mantener las medidas de prevención y restricción de movimiento En los centros de salud se vive un momento crítico ¿Sabes lo que significa el dilema de la última cama? Ese momento será muy difícil y triste Alguien deberá quedar sin atención Porque ya no habrá más espacios en los hospitales Esa persona puede ser tu mamá, tu papá, algún abuelo o un amigo Si nosotros que tenemos el privilegio de no estar internados en un hospital por COVID No nos cuidamos, esta crisis no terminará El virus no discrimina Al COVID no le importa si somos hombre o mujer, donde vivimos Ni menos que edad tenemos Nadie, nadie tiene la vida comprada Las cifras de contagio están aumentando entre los jóvenes Detengamos eso Tengamos conciencia por quienes ya están enfermos Y también por el equipo de salud Enfermeras, médicos, técnicos, auxiliares, estudiantes Y todo el personal de los hospitales que ya están agotados Pero comprometidos con la vida de los demás No los dejemos solos Soy Alicia Fuentes, interna de enfermería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción Soy Francisco Olivares, interna de enfermería UD Soy Fernanda Navarrete, estudiante de tercer año de enfermería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción Soy Matías Valeria, estudiante de enfermería de cuarto año de la Universidad San Sebastián Hazlo por ti, por tu familia y por todos nosotros Que a pesar del cansancio a más de un año de pandemia Estamos día a día esforzándonos por combatir al COVID-19 Usa correctamente tu mascarilla y mantengamos la distancia física Por favor, quédate en casa y evita reuniones sociales Para que volvamos a estar juntos 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 Para que volvamos a estar juntos